La fiesta patronal de San Luis Potosí es una tradición de nuestra tierra. San Luis es de los pocos lugares de la República Mexicana que conserva este nombre dedicado a un santo y que durante la prohibición, cuando se cambiaron todos los nombres que se referían a la religión católica, ésta se mantuvo. San Luis IX era un rey de Francia, benevolente, muy admirado. Cuando salen a conquistar territorios, siempre lo llevaron como estandarte. Durante la festividad dedicada a San Luis en este día, se hace un recorrido, procesión de imágenes talladas muy especial, de estandartes, la quema de pólvora y, por supuesto, la gran feria potosina que la hacen coincidir. La fiesta patronal de San Luis de Rey, una tradición de nuestra tierra.